Recorriendo a Siloé y Cuaide, Doña Rubinfani, Varencia, con la iglesia de la Armita, el transporte masivo de la ciudad, y el edificio más alto de Cali, en esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, y especialmente en la barra de Siloé. Desde el famoso Puente Ortiz, el legendario Puente Ortiz, acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.